El Evangelio de San Mateo Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo Jesús le respondió Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Ahora yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Todos sabemos que para toda obra pequeña o grande Siempre se necesita alguien que esté en el liderazgo En la dirección Que esté siempre al frente Animando y señalando pautas Y lo más importante Tratando de iluminar No de oscurecer Mucho menos desanimar Pues fíjate que Jesús Para la iglesia Como uno de los jefes de la iglesia Como el jefe principal de la iglesia No elige Ni al más sabio Ni al más influyente Sino elige Nada más ni nada menos Que a un hombre sencillo Pero bueno Un hombre audaz Un hombre de intereses Y de interés Por hacer las cosas bien Y por eso cuando preguntan ¿Qué dice la gente que soy yo? Pues Pedro Siempre fiel Dice Tú eres el Mesías Tú eres el Prometido Tú eres el Salvador Jesús entonces Le dice Pedro Sí Tú eres el propio A quien yo puedo dar las llaves del reino Es decir A quien puedo dar En gran parte El acceso de entrada Para muchos En la iglesia A quien puedo confiar muchísimo Esta dirección fundamental de la iglesia Te doy las llaves Del reino de los cielos Pero no olvides Que tú también Has recibido del Señor Las llaves Las llaves de tu hogar O las llaves de tu empresa Para que tú allí Así como Pedro El Papa Está al frente de la iglesia Con una responsabilidad inmensa Y por eso debemos orar tanto por el Papa Pero tú también tienes Una responsabilidad Más pequeña Sí Pero igual de importante También Es el llamado Que nos hace Dios Entonces A saber Siempre Estar Al pie Para que todas las cosas Luzcan mejor Vayan mejor Estén cada día Iluminando Mucho más La existencia De todos Hoy Señor Queremos darte gracias Por habernos Dejado las pautas Para la iglesia Gracias por habernos dejado En Pedro Y su sucesor El Papa Esa persona Que ha de estar Como con la llave Para ir animando Abriendo puertas Y buscando siempre Para que tu nombre Jesús Sea más conocido Más extendido Más alabado Más adorado Porque todo esto Todo el Evangelio Toda la palabra de Dios Gira En torno a Jesucristo Quien nació Desde nosotros Para nosotros Y para nuestra salvación Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y el Espíritu Santo Con Gracias.